En un proyecto de investigación, en una investigación sobre protesta social y discriminación político-ideológica, es un estudio de casos durante los cortes de ruta en la Argentina. Bueno, contanos, Matías, un poco de tu investigación, de qué hallazgos, qué hipótesis y qué constataciones a partir de las protestas sociales que, bueno, lamentablemente la década del 90 nos golpeó con ellas, ¿no? La década del 90 y principios de esta década. La motivación principal era ver cómo en determinados momentos, durante conflictos y enfrentamientos físicos, materiales, había una, se puede decir, una interpretación de esas acciones que estaban dirigidas en gran parte a legitimar la intervención violenta de las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo estigmatizar y discriminar a las personas que se manifestaban. Este tipo de discriminaciones van desde lo ilegítimo e ilegal hasta inclusive estigmatizaciones de tipo política como rescatar imágenes cercanas a ciertas caracterizaciones políticas que se hacían en la época de la dictadura, ¿no? O sea, yo tomé tres casos. En principio fue en 1996, el corte de ruta Ito, ¿no? Que fue en Neuquén en junio del 96, luego en 1997 cuando la matan a Teresa Rodríguez y en 1999, en diciembre, apenas había asumido el gobierno de la Rúa en Corrientes, donde fallecen dos jóvenes. Y en estos dos últimos cortes hubo grandes, o sea, hay una gran cantidad de declaraciones en los diarios que están dirigidas a estigmatizar en ese sentido a las personas que se manifestaban. Lo cual a mí... Pero eso sigue hasta hoy, porque, digo, hay incluso funcionarios que en algún momento fueron piqueteros y los diarios hablan de ellos como el funcionario piquetero, digamos, como si fuera... A ver, el piquete es un hecho circunstancial, es una acción, entonces alguien que está en un piquete es un piquetero, pero eso no lo constituye esencialmente, ¿no? Parece que los constituyeran con una esencia en función de las acciones que han desarrollado. Exactamente, es un método de protesta, es un método de acción colectiva de protesta. El punto es quizás que estos ciudadanos en estos momentos, en el momento en que empiezan a utilizar este método, dejan de ser ciudadanos. Comienzan a ser no ciudadanos, comienzan a poseer cargas para la sociedad y para el Estado que son negativas. El punto es, como conclusión o quizás como pregunta, que a mí me permite pensar es cómo surgen después teorías, bueno, las hipótesis de los excesos en la represión. ¿Qué validez tienen estas aceleraciones, no? De que se suelen hablar cuando hay detenidos, heridos y muertos inclusive, se habla de los excesos de la policía. Tenemos el caso de Fuente Alba, hace unos meses atrás. Bueno, hasta qué punto esto es válido, ¿no? De los excesos cuando hay una carga discursiva, constante, sistemática, no esporádica, sino sistemática, durante la protesta, que está dirigida a estigmatizar y a deslegitimar a la protesta. Y de alguna manera justificar que pueda ser reprimida. Exactamente.